de puerto rico último día de carrera aquí en los panamericanos mtv en la facilidad del albérico olímpico un día súper caliente como es de esperarse hoy es el último día hoy son las categorías elite damas y masculino distanciamiento absoluto el ambiente súper tranquilo se ve se nota la responsabilidad de cada uno de nosotros para mantener el distanciamiento y que nadie salga contagiado de kobe así que esto va a comenzar ya así que nos vemos ahorita vamos a estar por ahí captando para la par de imágenes así que no sabéis seguimos pedaleando y tu empiezo va a venir a cualquier momento en los próximos 15 segundos tu empiezo va a venir a cualquier momento en los próximos 15 segundos dios los bendiga una presencia una calidad de corredores gerardo ulloa vuelve a remontar el campeonato aquí en puerto rico un desperfecto mecánico con jorwin pero cerró el gap le fue muy bien sabemos que hay jorwin para rato una semana excelente de trabajo es decir cuál es el futuro cuáles son las cosas que vienen para los muchos para los muchachos nuestros primero que nada estoy muerto quiero aprovechar tu foro para agradecer a muchas personas que dieron la mano de verdad el héroe de esto y la gente que estuvo detrás de esto yo simplemente le dije a esto lector dame la parte que tú no vas a trabajar que es la parte del doping y la parte de él el control de pruebas hoy dentro de la burbuja te tengo que decir piro de 620 pruebas 620 pruebas dieron negativas así que logramos que nuestra burbuja prácticamente fuera una burbuja limpia que fuera una burbuja este controlada Viro súper contento mano tuvimos un fin aquí total 15 países vinieron aquí los grandes ausentes por la cuestión de la pandemia Canadá Canadá y Brasil estuvimos por primera vez a paraguay que no que no venía un campeonato continental hace muchos años logramos dar el campeonato continental estamos sumamente orgullosos del trabajo de los hombres y las mujeres de aquí de puerto rico porque por primera vez en sus 23 pasaron dos si no me equivoco que no fueron sacados por el 80 en las mujeres sus 23 lucieron la misma vanesa hoy lució oye aquí tú tienes una daniela campuzano campeona panamericana muchas veces olímpica y va a ser nuevamente olímpico gerardo yo a eso es un fenómeno eso es prácticamente nuestra carta en el montanba y de américa martín viraude de chile otra carta de nosotros en américa que te puedo decir de hoy de lo de york cosas que pasan en nuestro deporte mientras una jaqueta de ping pong no se parte ni la bola de baloncesto se vacía la van a cambiar en nuestro deporte por romper un aro no van a parar la carrera york will demostró que tiene los quilates y una remontada siguió ganando la gente que yo decía diablo va a ser difícil remontar y los remontó lo cual esto es sumamente orgulloso de él y como le dije ahora papito yo estoy tranquilo después que yo esté tranquilo como presidente de la federación los miembros de la junta que están conmigo y por aquí están tranquilos quita del chip del panamericano y ponte el chip de tus próximos compromisos y dale palante aquí no aquí no queda yo voy yo voy tiene mucho más camino al igual que jacob y todos los muchachos nuestros vali también que está que me está gastando la tengo que agradecerle porque valía estaba aquí con nosotros carlos martínez de los gramos jaime y denis de los bravos de sidra que están haciendo los viajes para el aeropuerto por supuesto esto el vélez mano yo creo que a éstor vélez en el monaga yo no sé en dónde ustedes lo van a hacer le van a tener que hacer un monumento porque esto se ha tirado este evento encima y quedó excelente lo logramos nos podemos ir con la frente en alto de que logramos un buen campeonato un campeonato bonito y lo más importante no sé si valga escuchado o no ha escuchado pero todo el mundo se fue con una impresión brutal de la ruta y no tanto de la ruta de lo que tenemos en el albergue olímpico esto no lo hay en ningún sitio así que oye muchas gracias de verdad ya lo viste todo gracias no te tuve que hacer ninguna pregunta que tenía que la contestarte así que nos vemos los próximos eventos y nos veremos por ahí hay mucho trabajo y pronto volvemos con las carreras de ruta y porque las de montaña gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Así que esto es todo por el momento gente. Y seguimos pedaleando. Gracias a todos los que se conectaron en el live. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Se cuyan.